Club América vs. Toluca, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de vuelta. Los Diablos Rojos del Toluca visitan la cancha del Estadio Azteca para enfrentar al Club América este sábado a las 8 y 6 en el partido de vuelta de una de las semifinales del torneo de apertura 2022 en la Liga MX. El juego podrá ser visto a través de la señal de tu DN, Canal 5 y TV Azteca. La serie se encuentra 1 a 2 a favor de los Diablos Rojos del Toluca, por lo que a los escarlatas les basta un empate para pasar a la gran final, mientras que las águilas del América están obligadas a ganar el partido por cualquier marcador, pues el empate en el global les daría el boleto a ellos por su mejor posición en la tabla. Ambos equipos llegan completos para este cotejo y es muy probable que presenten a las mismas alineaciones del partido de vuelta. Alineaciones probables del América vs. Toluca en las semifinales de la apertura 2022 de la Liga MX. América, Guillermo Ochoa en la portería, Luis Fuentes, Néstor Araujo, Sebastián Cáceres y Emilio Lara en la defensa, Richard y Álvaro Fidalgo en la contención, Rodríguez, Alejandro Sendejas en los extremos, Diego Valdés y Henry Martín en el ataque. Toluca empezaría Thiago Bouhulpi en la portería, Andrés Mosquera, Areto Ortega, Valver Huerta y Carlos Guzmán en la defensa, Leonardo Fernández, Claudio Baeza, Marcel Ruiz y Jean Meneses en el mediocampo, Carlos González con Camilo Zambetso en la delantera. Ambos equipos ya se han visto las caras en fases eliminatorias de la Liga MX en muchas ocasiones e históricamente los de Toluca tienen mayores series ganadas contra América. Ahora se verán por décima vez y en esta ocasión será nuevamente en semifinales. Las Águilas de la América y los Diablos Rojos de Toluca llevan un récord de 5 a 4 en liguilla favorable a los del Estado de México. Toluca llegó a tener cierta paternidad sobre la América, pero en las últimas dos veces que se han cruzado, los amarillos han salido victoriosos. Muchos dan como favorito a las Águilas de la América, pero la realidad es que la serie contra los Diablos Rojos de Toluca podría ser más pareja de lo que muchos creen. Al menos así lo ha dictado la historia que pone a los del Estado de México como más ganadores en los duelos en enfrentamientos de eliminatoria directa contra los de Coapa, quienes actualmente terminaron como los líderes generales absolutos de la clasificación del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.